La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó congelar las cuentas bancarias de la Iglesia Católica en Nicaragua de forma gradual y sin ninguna notificación oficial, confirmaron fuentes eclesiásticas a Confidencial. El congelamiento de las cuentas bancarias en el sistema financiero nicaragüense es general y se ha ejecutado a nivel nacional. Primero lo hicieron con la diócesis de Estelí, luego Matagalpa, Managua y todo el país, mientras no existe ninguna notificación oficial del gobierno que justifique las razones. Fuentes de la Iglesia Católica respondieron a Confidencial que se trata de actos de venganza y revanchismo por mantener la voz profética y abogar por las víctimas de la represión y emplazan al gobierno a que informe cuál es la causa del congelamiento de las cuentas bancarias y que digan qué es lo que supuestamente están investigando. Lea los detalles de esta noticia en Confidencial.digital. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Morío detuvo en una semana a tres sacerdotes, continuando su escalada de ataques a la Iglesia Católica Nicaragüense. La policía detuvo al sacerdote Pastor Rodríguez de Jalapa, a Leonardo Guevara de Estelí y a Jaime Montesinos de Sébaco, los tres miembros de la diócesis de Matagalpa y Estelí, de las que Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión, es obispo y administrador apostólico, respectivamente. La policía informó que Rodríguez y Guevara son investigados por supuestos asuntos relacionados con la clausurada Cáritas Diosesana de Estelí y están bajo libertad condicional, mientras que a Montesinos se le acusa de traición a la patria. También están encarcelados Monseñor Leonardo Urbina de Huaco y el sacerdote Manuel García de Nandaime, condenados por supuestos delitos comunes. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, informó que las altas temperaturas y los acumulados de lluvia que están por debajo de las normas históricas podrían afectar las cosechas en Nicaragua. Según INETER, el fenómeno El Niño está provocando un atraso en el inicio y establecimiento del período lluvioso y esperan un déficit de hasta el 40% de los acumulados de lluvia en distintas zonas del país. Un profesional agrícola consultado por Confidencial dijo que atrasar la fecha de siembra plantea un riesgo de merma en la producción y que sin crédito, insumos ni facilidades, los productores, en especial los pequeños, tienen menos probabilidades de éxito si estos pronósticos climáticos se cumplen. La entrada en vigencia de un acuerdo comercial entre Nicaragua y China reforzó el esquema de corrupción imperante en el mercado oriental de Managua, confirman los testimonios de seis empresarios, gerentes y economistas. Hasta hace unos años, cualquier comerciante podía importar su propia mercadería y venderla en ese mercado, hasta que cinco protegidos del Frente Sandinista comenzaron a acaparar las importaciones. El llamado acuerdo de cosecha temprana ha generado incertidumbre entre los comerciantes, temerosos de la competencia desleal. El dictador de Nicaragua Daniel Ortega dijo que su gobierno no es limosnero y que el país no necesita centavos durante la entrega a transportistas de 150 unidades de autobuses adquiridos de Rusia. No estamos pidiendo que nos regalen, no estamos pidiendo limosna, no somos un pueblo limonero, somos un pueblo digno, somos un pueblo digno. Y es bueno que esto lo escuchen, que lo escuchen el gobierno que tienen delegaciones y representantes en Nicaragua, que de repente se aparecen con centavos y quieren hacer el gran evento porque están entregando centavos. Ortega se refirió al tema el mismo día que el Banco Central de Nicaragua reveló que la cooperación externa en 2022 cayó un 34.3% en relación con 2021, al pasar de 1.458 millones de dólares a 958 millones de dólares. La Alcaldía de Managua instaló una delegación distrital en la sede del asilo Sor María Romero, cerrado en abril del 2022 tras la cancelación de la personalidad jurídica de la Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense, principal donante y administrador del hogar de ancianos. La fundación fue creada por la ex primera dama y excarcelada política María Fernanda Flores de Alemán, y el asilo se fundó el 30 de junio del 2004, en la zona residencial de Las Colinas, uno de los puntos de mayor plusvalía de Managua. El hogar de ancianos es la cuarta propiedad robada a ONGs que pasa a manos de la Alcaldía de Managua de acuerdo con un análisis de datos elaborado por Confidencial. El gobierno español concedió la nacionalización a otros 15 ciudadanos nicaragüenses que fueron despojados ilegalmente de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega. Los nuevos nacionalizados españoles son Dora María Telles, Dulce María Porras, Edipsia Dubón, Eliseo Núñez, Elvira Cuadra, Gerardo Baltodano, Deciré Elizondo, Gonzalo Carrión, Harry Chávez, el sacerdote Jarvin Padilla, Héctor Mayrena, Aide Castillo, Irvin Larios y Moisés Hassan. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impidió la entrada al país a 50 turistas costarricenses que realizarían un tour por diversos sitios turísticos del país. Según los afectados, ellos cumplieron con todos los requisitos migratorios, pero los funcionarios de migración y extranjería del puesto fronterizo de Peñas Blancas les impidieron ingresar al país por razones de seguridad sin dar más explicaciones. Los organizadores del viaje dijeron que el incidente les provocó una pérdida superior a los 50.000 dólares por las reservas de hoteles y otros servicios. Las redadas policiales nocturnas que ejecutó el régimen de Ortega y Murillo en este mes de mayo tienen por objetivo atemorizar a toda la población y obligar al exilio a cualquiera que consideren opositor, afirman trabajadores del Estado entrevistados por Confidencial. Según los funcionarios, estas redadas y procesos judiciales express son un acto planificado con el fin de desarticular cualquier rastro de protesta en el país. La Corte Suprema de Justicia inhabilitó de forma definitiva al abogado encarcelado Manuel Urbina Lara. Urbina Lara fue condenado a cuatro años de cárcel por homicidio imprudente en un accidente de tránsito de José Ruiz Rizo, a quien le dio un aventón en marzo del 2021. La Fiscalía impidió que la familia de la víctima y el abogado llegaran a una mediación. Con esta nueva sanción, son 27 los abogados nicaragüenses a los que el régimen tenga quitado el derecho de ejercer su oficio.